La detención de dos jóvenes por tráfico ilícito de drogas y otro por portación ilegal de arma de fuego de uso comercial destaca el informe policial de las últimas horas en el departamento de Choluteca. Dinero en efectivo, teléfonos celulares y esto que vincula al delito de tráfico ilícito de droga en prejuicio a la salud del Estado de Honduras, fueron remitidos en su defecto para deducir responsabilidad. En el sector del Araujo, en el Triunfo, también se detiene a un joven que andaba a una pistola sin su debido permiso, mismo que se le ha decomisado, se ha detenido y se ha puesto a la orden de justicia por portación ilegal de arma de uso comercial, es un joven de 22 años de edad, originario y desidente en esa localidad. Los detenidos fueron puestos a la orden de la autoridad competente para continuar con el proceso legal que corresponde.